Música Bien amigos y continuamos en Río Cuarto Agro, ahora en la capital puntana, en un remate de Ganadera del Sur, donde conversamos con el presidente de la Sociedad Rural de San Luis y productores ganaderos. La comisión directiva de la Sociedad Rural, hemos decidido hacer una asamblea de productores, debido a la problemática nacional y a la problemática provincial, que es muy difícil en estos momentos para todos los productores de San Luis, acompañando una gran sequía en nuestra provincia, a lo cual nosotros necesitamos la opinión de todos los productores para ver cuáles son las temáticas principales, para ver cómo hacemos frente a las instituciones provinciales y nacionales, para ver cómo seguimos con este tema. Estamos en ciernes ya de prácticamente las tareas de cosecha y de recolección. ¿Se considera a nivel de las autoridades nacionales que, además de los fenómenos de sequía, además de los intereses que afectan a todo el sector granario nacional, también se agrega aquí el tema del flete, que es realmente importante? Claro, porque eso también es uno de los temas que se van a tratar, porque San Luis es una de las provincias más perjudicadas por la distancia de los puertos. Entonces, a medida que nos alejamos más, más perjudiciales son los productores. Así que esto ha tocado muy duro a los productores de San Luis. Tenemos un 61% de aumento en impuestos inmobiliarios, ingresos brutos en la provincia. Entonces, bueno, esta es una suma de impuestos que realmente nos pone en una condición muy difícil de producir. ¿Cómo es la relación con el gobierno provincial? La relación, hemos tenido diálogos importantes. El 61% no lo podemos lograr que diera marcha atrás en un valor tan alto. Pero bueno, ahora estamos tratando de ver que se pongan a trabajar en el tema de la sequía y de qué manera van a ayudar al pequeño productor, que es el que más va a sufrir. En toda la provincia ya no hay campo para llevar a la hacienda. Vemos en cada remate de feria la cantidad de vacas que se están vendiendo y seguimos con esta postura. Dentro de unos años, San Luis no va a tener que producir. Volviendo al tema de la cosecha gruesa, que ya, como decía, estamos en cercanía ya de los inicios de las tareas de cosecha y de recolección. Se la ve un poco ver a la provincia, ¿no? Hay zonas que los cultivos se ven medianamente bien y hay otros que en estado calamitoso tratan de sobrevivir. ¿Cómo será la situación de esos productores? Mirá, hay zonas que ha llovido, como toda época de siembra, de sequía. Hay lugares que llueve o al vecino no le llueve. Y bueno, esto se ha dado muy frecuente en nuestra provincia y es lo que es el sur de nuestra provincia, es la zona más afectada. Ya está perdida la cosecha en muchos campos. Así que, bueno, no sé, realmente es una problemática muy grande. Inclusive los rinde en los otros campos van a ser muy bajos. Si bien nosotros veníamos produciendo muy bien, en una provincia que está toda en siembra directa, se producía muy bien. Bueno, este año realmente va a ser calamitoso. El ingeniero Pagano, ¿esto surge, este tema de la asamblea, surge como una presión de las bases o por parte de la comisión directiva? También surge. El tema es tratar de tener la opinión del productor. Porque también tenemos que elevar nuestra opinión a nivel nacional, a ver si entre todos los productores decidimos hacer un paro nacional o no se hace. Entonces, bueno, necesitamos tener esa opinión. Lo importante es que los productores nos digan y, bueno, nosotros vamos a tratar de elevar toda esta problemática de la provincia a nivel nacional. Así que también es aprovechar esta oportunidad para tener en claro lo que piensan todos los productores. Además, bueno, tenemos problemas también con el medio ambiente. Queremos adelantar la problemática que hubo en La Pampa, donde se prohíbe el uso de agroquímicos. Acá en San Luis hay algunos indicios, algunos indicios muy ciertos por parte del gobierno, donde el mismo gobernador hace uso de la palabra tratando de usar políticamente el uso de agroquímicos. Entonces, bueno, también invitamos a estos productores para tratar este tema, porque va a ser muy importante. Y si San Luis tiene, como en La Pampa, se prohíbe el uso agroquímico, bueno, indudablemente no se va a poder producir más en la provincia. Ingeniero Pagano, la pregunta es, yendo al productor promedio de la provincia de San Luis, aquel que tiene una unidad económica, digamos, y mantiene a su familia, ¿este aumento en las retenciones está perjudicando en qué medida el bolsillo de ese productor? Y generalmente te diría que a nivel de no hacer o no tratar de disminuir las hectáreas sembradas, ¿no es cierto? Y bueno, tratar de buscar en el campo algún otro, alguna otra alternativa que sea más rentable, pero con este número, esto es una suma de grandes impuestos, retenciones, impuestos inmobiliarios, bienes personales, ganancias. Imagínate vos que la rentabilidad en una zona árida, semiárida, la que estamos produciendo nosotros, lejos de los puertos, bueno, se va a hacer muy difícil de producir. Entonces la asamblea será en el predio de la Sociedad Rural de San Luis, este viernes 28 de febrero a las 10 horas. Sí, este viernes 28 de febrero en nuestras instalaciones, que cito en calle Belgrano y Rauzo, bueno, aprovechamos para invitar a todos los productores de la provincia de San Luis, todos aquellos productores que tengan algo que decir y que quieran aportar sus ideas, bueno, los estamos invitando y por supuesto van a ser bienvenidos a esta asamblea. ¿Es una invitación abierta? Es una invitación abierta para todos los productores de San Luis y también hemos invitado a todas las instituciones, todas las sociedades rurales, no solo de la provincia, sino también de provincias vecinas. Muchas gracias Ingeniero Pagano y nos vemos entonces ese día. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, te esperamos y esperamos a todos los productores de la provincia. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Río Cuarto Agro. Asegurarte contra granizo en La Segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda ProVim, pionero en traer el concepto rápido. Me ayuda a cambiar la forma en que manejo la nutrición en la recría. Juntos, tenemos la oportunidad de redefinir la nutrición de los lechones una vez más. Cualquiera sea el objetivo de mi producción, ProVim tiene la mejor solución. Lo que hasta ayer era muy bueno, hoy es aún mejor. Rápid Neopini Nuestra nueva historia comienza aquí. Rápid Neopini Rápid Neopini Rápid Neopini Rápid Neopini